8.5 Proyecto de ley que permite retiro único y anticipado de hasta un 30% de los fondos acumulados por los trabajadores en la Administración de Fondos de Pensiones AFP para dinamizar la economía familiar en estado de emergencia con informe de gestión Tiene la palabra el Honorable Diputado Pedro Botello Presidente, Buenos días Buenos días, bufete directivo Diputados y diputadas Este es un momento crucial que la República Dominicana ha estado esperando hace varios días Se trata del proyecto de ley que libera el 30% de las AFP a favor de los trabajadores Este proyecto que fue enviado por la Presidencia de la Cámara de Diputados a tres comisiones específicamente la Comisión de Salud la Comisión de Seguridad Social y la Comisión de Hacienda Tenemos un informe de gestión de la Comisión de Hacienda y tenemos dos informes que se acogieron a la iniciativa íntegramente Yo le pido al Presidente que procedamos al conocimiento de los informes de la Comisión de Salud y de Seguridad Social y que este proyecto se conozca en el día de hoy y que podamos poder votar por él Diputados y Diputadas la República Dominicana aparte de que estamos en medio de una pandemia sanitaria estamos también en medio de una pandemia económica y esa pandemia económica se manifiesta en los bolsillos de los dominicanos la factura del teléfono el pago de alquiler el pago del colegio el pago de la luz el pago del agua los alimentos de la familia y las situaciones económicas en que vive hoy la República Dominicana demandan que hoy los diputados y diputadas juguemos una sola cara juguemos una sola cara diputados del Paladar diputados de la Fuerza del Pueblo del PSN y de todo partido que está solicitando que la comisión se desapodere para que se conloca presidente el proyecto por favor que se conloca someto la solicitud del honorable Pedro Botellos que la comisión sea desapoderada para conocerlo en el día de hoy a votación honorable voten 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 honorables voten 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 Aprobado, de la lectura honorable Juan Julio al proyecto. Aprobado Juan Julio al proyecto. Proyecto de ley que permite el retiro único y anticipado de hasta el 30% de los fondos acumulados por los trabajadores en las administradoras de fondos de pensiones AFP para dinamizar la economía familiar en estados de emergencia. El Congreso Nacional, en nombre de la República, considerando primero que la ley del sistema dominicano de seguridad social, en el marco de la Constitución de la República, tiene por objeto regular y desarrollar los derechos y deberes recíprocos del Estado y de los ciudadanos, en lo concerniente al financiamiento para la protección de la población contra los riesgos de vejez, discapacidad, cesantía por edad avanzada, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales. Considerando, segundo, que se hace necesario legislar para el establecimiento de un régimen legal que permita el retiro único y anticipado de hasta un 30% de hasta un 30% de los fondos de los fondos de pensiones acumulados en las cuentas personales de los trabajadores afiliados en las administradoras de fondos de pensiones AFP, para la dinamización de la economía familiar ante los efectos negativos que habrán de surgir del actual estado de emergencia. Considerando, tercero, que es un clamor nacional la liberación anticipada de un porcentaje razonable de los fondos de los fondos acumulados en las cuentas personales de los trabajadores o afiliados de las administradoras de fondos de pensiones AFP. Reclamo este que no implica ni genera costo alguno al erario nacional, toda vez que se trata de dinero del propio trabajador o extrabajador que tiene acumulado en esas administradoras de fondos de pensiones. Considerando, cuarto, que las AFP o administradoras de fondos de pensiones son sociedades financieras constituidas de acuerdo a las leyes del país, cuyo principal objetivo es administrar las cuentas personales de los trabajadores o extrabajadores y otorgarles una pensión cuando estos finalicen su vida laboral, ya sea por jubilación, invalidez, vejez o accidente laboral. Considerando, sexto, que la Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de marzo del presente año al coronavirus COVID-19 como una pandemia global ante la alarmante cifra de afectados y, en especial, a la tasa de contagio que presentan los casos registrados en más de 169 países, con más de 68.148 muertes a la fecha del día 5 de abril del presente año, entre los más afectados están China, Italia, Estados Unidos, España, Francia y Alemania. Considerando, séptimo, que tomando como experiencia los casos de España e Italia con cifras alarmantes de muertes a la fecha del día 5 de abril del presente año, ello se debe a que, ante los primeros casos, los gobiernos de estos países no habrían adoptado las medidas restrictivas de prevención necesarias y, hoy por hoy, afrontan una crisis generalizada muy delicada que desborda su propio sistema sanitario. Considerando, octavo, que a los fines de evitar la propagación del virus COVID-19, el presidente de la República, Danilo Medina, declaró estado de emergencia, aprobado por el Congreso Nacional, en el que han quedado restringidos los derechos relativos a la libertad y la seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y de tránsito en el territorio nacional, el cierre de la frontera del país, la prohibición de traslado interprovincial por la vía terrestre y el establecimiento, la inmovilización social obligatoria o toque de queda de todas las personas en sus domicilios desde las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Considerando, noveno, que si bien es cierto que estas medidas son necesarias para detener la propagación del virus en el país, también es cierto que la misma imposibilitan a millones de dominicanos a salir a trabajar afectándonos a todos el aislamiento social voluntario y la inmovilización social obligatoria o toque de queda cerrado, el turismo cerrado que nos afecta, que nos impacta seriamente en la economía nacional y familiar con el comercio cerrado, el turismo inexistente, las industrias paralizadas, calles vacías dejan al país totalmente inmovilizado sin que se pueda activar la cadena productiva económica más la inminente recesión económica mundial que indudablemente impactará nuestro país. considerando décimo que ante el número de casos de contagios y de personas fallecidas más el aumento de la propagación ha obligado a que el presidente de la República tenga que solicitar ante el Congreso Nacional la prolongación del estado de emergencia por lo que se hace necesario salvaguardar la economía de las personas otorgándole mayor disponibilidad de dinero que le permita afrontar y recuperarse de esta crisis que ha conllevado el aislamiento y distanciamiento social voluntario y los toques de queda por el coronavirus COVID-19. Vista la Constitución de la República Dominicana del 13 de junio del año 2015 Vista la Ley Número 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social y sus modificaciones Vista el Reglamento Interior de la Cámara de Diputados ha dado la siguiente ley Artículo primero Objeto de la Ley La presente ley tiene por objeto establecer el marco legal para la regulación planificación y gestión del retiro único anticipado de hasta el 30% de los fondos acumulados en las cuentas personales de los afiliados en las AFP administradoras de fondos de pensiones ante el actual estado de emergencia por la crisis del coronavirus COVID-19 a fin de salvaguardar la economía familiar y dinamizar la economía nacional contrarrestando los efectos económicos negativos generado por el estado de emergencia artículo 2 disposición extraordinaria de forma extraordinaria y por única vez se autoriza a los afiliados que los requieran de disponer de hasta un 30% de los fondos acumulados en sus cuentas personales en las administradoras de fondos de pensiones AFP artículo 3 plazo para entrega de fondos la entrega de dichos fondos se efectuará en un plazo máximo de 10 días de presentada la solicitud en donde el afiliado deberá indicar el número de cuenta bancaria para el depósito correspondiente artículo 4 plazo de acogimiento las personas que deseen acogerse a la presente ley deberán solicitarlo en un plazo máximo de 30 días de concluido el estado de emergencia artículo 5 sanción penal el 30% de los fondos acumulados por los afiliados en las AFP o administradoras de fondos de pensiones constituye un fondo de garantía para los afiliados en los estados de emergencia que no puede ser utilizado bajo ninguna circunstancia por las instituciones financieras la violación al objeto de la presente ley por las AFP o administradoras de fondos de pensiones constituye un delito penal que será sancionado con las penas establecidas en el artículo 405 del código penal dominicano artículo 6 derogación la presente ley deroga y deja sin efecto cualquier otra disposición que le sea contraria dada en la sala de sesiones de la cámara de diputados palacio del congreso nacional en santo domingo de guzmán distrito nacional capital de la república dominicana diputados proponentes pedro tomás botello solimán diputado del congreso nacional por la provincia de la romana vice vocero del bloque del partido reformista juan carlos martínez estrella diputado del congreso nacional por la provincia san pedro de macorís el elías báez de los santos diputado del congreso nacional por la provincia santo domingo jan luis rodríguez diputado del congreso nacional por la provincia del ceibo juan julio campos ventura pld provincia la alta gracia jose e morel ángel aposo jose francisco santana suriel cristóbal venerado antonio castillo asiris milciades medina víctor enrique mencía melvin alexis lara amado antonio díaz francisco antonio santos alexis isaad jiménez rafael ernesto arias feli castillo máximo castro elza de león lucía argentina lópez rafael tobías crespo nidio encarnación darío de jesús zapata david herrera díaz jose faquelina castillo yaqueline montero miler y suero maría lotir de gallar anna maría peña antonia suriel antonio bernabel colón inocencia díaz fidel ernesto santana néstor juan muñoz ángel obelio gando ana emilia báez graciela fermín jose luis rodríguez napoleón lópez ricardo contreras nicolás lópez hanle melo entre otros diputados y diputadas firmantes he concluido señor presidente tiene la palabra el proponente pedro botello honorables ocupen sus curules muchas gracias honorable presidente ufete directivo diputados y diputadas debo comunicarle al país que esta propuesta legislativa ha sido abrazada por el partido reformista social cristiano y que de igual forma el partido la fuerza del pueblo también concomitantemente militantemente asumieron el proyecto una gran cantidad de diputados y diputadas del PRM asumieron el proyecto el PQDC el Frente Amplio el PIS y el PRD han asumido esta propuesta en nombre del pueblo dominicano y de 4 millones de 200 mil estamos agradeciéndole a cada uno de los diputados y diputadas que en sus buenas intenciones queriendo ver la situación económica del pueblo dominicano en mejores condiciones han decidido votar por esta propuesta legislativa diputados y diputadas hoy el pueblo dominicano estará de júbilo cuando nosotros como diputados y diputadas nos pongamos del lado del pueblo ese es nuestro compromiso y ese es el mejor regalo que le podemos hacer al pueblo en este momento de crisis en este momento difícil por el que atraviesa hoy el pueblo dominicano por lo tanto estoy llamando a ser firme y coherente a cada uno de los que suscribieron el proyecto y quiero hacer observación de que muchos diputados y diputadas que firmaron el proyecto no han sido leídos en la suscripción hay muchos diputados todos y lo hago por Johanny Guzmán que está haciendo la observación porque ella firmó el proyecto y todos los diputados de la fuerza del pueblo firmaron el proyecto también igual lo hizo usted lo hizo Besayla señoras y señores también señoras y señores lo único que quiero comunicarle que en el Senado de la República se conoce una pieza con igual con alguna similitud lo único que habla de un 20% yo le voy a pedir le voy a pedir al hemiciclo que acoja el informe de la Comisión de Salud y que acoja el informe de la Comisión de Seguridad Social que fueron dos informes que acogieran sin modificaciones este proyecto de ley que por lo tanto no tiene ningún tipo de observación pero sí le quiero pedir al hemiciclo toda vez que la legislatura está en su parte final que lo declaremos de emergencia y que se aprueben la lectura consecutiva para que se vaya al Senado muchas gracias señor presidente honorables diputados y diputadas someto el proyecto para su aprobación en primera lectura a votación honorable voten honorable vamos a aprobarlo en primera lectura porque hay una serie de cosas que hay que agregarle botellos que usted mismo planteó a votación honorable voten 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 aprobado en primera lectura voten 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 se necesita